Bien, estoy acá con mi princesita, la más linda, la más bonita Y estamos de paseo, así que hoy no... Oye, ¿dónde estamos, princesita? ¿En Plaza Vea? No, estamos en Rifle Bueno, estamos haciendo publicidad a Rifle y gratis, pero igual Así que, bueno, nada, espero que la pasemos bien La vamos a pasar bien, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a pasear Ya Ya lo juego A comer A comer, qué rico ¿Donuts? Ya, verdad Vamos a comer donuts, entonces Donuts y, este... Pizza Pizza Ya, bueno, espero que hasta ahí no vaya mucho, ¿no? Mucho vamos a comer, así que, bueno, nada Chao, está ahí Chao